bienvenidos a todo lux dedicados a la venta al por mayor y menor de accesorios eléctricos luminosos led y nuestro producto que está cambiando la economía en el ahorro del consumo eléctrico te presentamos las termas y paneles solares te mostramos las mejores marcas del mercado ticino indeco cubul schneider electric o melux stronger y pillips además de ofrecerte la venta de cámaras de vigilancia antenas de internet y cables coaxiales para delegable contamos con todo el equipo técnico para la instalación reparación y mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo residencial y en electricidad comercial sin duda es la mejor compra que hará visítanos y lo comprobarás ubícanos en la avenida guayaga número 761 carretera central a unos pasos del banco de la nación en el distrito de guayaga llámanos y escríbenos al número de whatsapp 929 284 714 o al 962 902 225 todo lux iluminando tu mundo y y y y y y y y